...de la pelota y al final tiene Suprema. Enseguida se va a producir el cambio. Al ladito de la línea para entrar. Bruce Willis. Con la roca. Ambicioso el traslado para meterse en el momento entre líneas. ¡Se pudo, todo el empate! ¡Y gol! ¡Empataron todos! ¡Qué bueno se puso esta copa! Estamos viendo una final que hacía mucho tiempo que no veían los armando. Realmente de emoción, madurada hasta el final. Buena jugada Marito que ha terminado con un gran gol. Ha sido un centro espectacular desde la izquierda. Y a esa velocidad porque venía rápido para pegarle también es complicadísimo. Esta jugada es para no perderse la Mario. Hay que repasar de nuevo el gol. La próxima vez creo que la defensa va a tener que estar más pendiente de este jugador. Porque lo que ha hecho es estupendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!